Creo que tomaste una decisión Que fui uno más en tu colección Que mis sentimientos para ti son nada Un sentimiento de otro que no te llamaba Pero que no tienes un corazón Te burlaste de mí Te esperaste que todo le haces sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue miedo darle mi amor a un pensador, abusador Te burlaste de mí Después de todo me haces sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue miedo darle mi amor a un pensador, abusador Hay que ganar mi amor Eres una bestia sin compasión Eres una bestia sin compasión Pero que mis sentimientos para ti son nada Que mi sentimiento de otro te va a atacar Pero que no tienes un corazón Te burlaste de mí Después de todo me haces sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue miedo darle mi amor a un pensador, abusador Te burlaste de mí Después de todo me haces sufrir Si no querías nada, ¿qué haces aquí? Fue miedo darle mi amor a un pensador, abusador Por lo tanto no harás aquí al día Me mataste a ser cuando se pasó Fue miedo O sea, primero Los del Queridos, baby ¡Gracias!